Top 5 Hey que tal parceros, aquí el parcero popular número 8 Reportando sintonía Bueno señores, top 5 para hoy Somos de calle Parceros somos de calle Cuando vamos a comprar cualquier cosa Y siempre pedimos rebaja Somos de calle Cuando el avión aterriza y todo el mundo vea Aplauden, no entiendo por qué Somos de calle Cuando vamos caminando por una calle así como toda agresiva Así me entiende Y ponemos que actitud es nea para que no nos robe Somos de calle Parceros somos de calle Cuando estamos con los parceros en una discoteca Relajados ponchados Y uno de ellos tiene un problema con otra mesa Y no nos paramos y que todos valientes Que somos de calle Parceros somos de calle Cuando le tocamos la puerta a la vecina Que nos deje entrar parcero A la terraza de ella o al patio Para recuerdo los calzoncillos que nos cayeron de la de nosotros Somos de calle Hey parceros, aquí ponchados con el parcero del 8 Para que nos sigan en redes sociales Y en el canal de Youtube Hey parcerito, la buena